Un cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire en Colombia y en el mundo. Estamos en Colombia, como en muchos otros lugares del mundo, teniendo una época difícil. Aquí, las manifestaciones que se están presentando desde hace tres semanas han ido escalando la dificultad de la ciudad. No solamente en Bogotá, Cali, Medellín, Barraquilla, las grandes ciudades de Colombia, sino que se está generando una especie de escalada sin fin por parte de los grupos de izquierda que son los que han promovido e incentivado a que esto se produzca. ¿Buscando qué? Como lo diré más adelante, el caos para ellos declararse ser los salvadores de Colombia. Pero en fin, la verdad es otra. La verdad la veremos en el artículo de hoy. Porque, cuando sabemos ya con certeza que esa negociación que están haciendo con los aparentes líderes del paro, que no sabemos de dónde surgieron esos líderes y quiénes están por detrás, insisten en que se den garantías. Se quita el ESMAD y se retire el ejército en los lugares donde están. De manera que este no es un tema fácil, pero hay que entender cuál es el contexto de Colombia ahora y desde antes. Los avances que hemos tenido y por qué realmente no veo razones para un paro prolongado y persistente. Y por eso lo he denominado la verdad. Creo con razones de peso que surgen del análisis realizado a la información de prensa, radio, redes sociales, noticieros y observar además en forma directa las manifestaciones. Que la verdad sobre lo que realmente está sucediendo en Colombia es que no hay realmente una causa nueva que sea diferente a la que vive cualquier país del mundo en la actualidad. Que sirva para explicar de fondo la violencia con la que se están realizando las expresiones populares y las masivas actividades vandálicas que tienen en jaque a todo el territorio nacional. Es cierto que en Colombia hemos avanzado más en la búsqueda de bienestar para los ciudadanos que en muchos otros países del mundo. De eso no se habla, no se muestran indicadores, ni se compara con cifras de esos lugares. Pero en salud, la cobertura es alta en Colombia. El SISBEN protege a más de 5 millones de personas y sus beneficiarios son atendidos en los mejores hospitales y centros de salud. Además, el sistema de seguridad social integral exige la vinculación de los trabajadores al sistema de seguridad para ellos y para sus familias. Y así podríamos afirmar que si sumamos al trabajador y tres miembros de su familia serían 11 millones de trabajadores formales y con esas tres personas nacionales alcanzarían a tener una protección 44 millones de ciudadanos colombianos. Obviamente, obviamente hay problemas de atención rápida y oportuna que es y debe ser objeto de análisis para mejorarla. Y de corrupción en algunos centros del país, EPS, en fin, que han entendido esto como si fuera un negocio y es un servicio social. De manera que eso se debe combatir, eliminar y sancionar. Pero verdaderamente sancionar que la justicia opere. En la educación, hasta el bachillerato es gratuito. Y a partir de ahora, será también la educación universitaria gratuita para los estratos 1, 2 y 3. De gran avance. Esperemos que la deserción no sea alta. Por ende, los estudiantes deberían cesar el paro y reintegrarse a la universidad a estudiar. En el tema del trabajo, las centrales obreras no aportan soluciones a los problemas. Crean dificultades y llevan a que las empresas paren, pierdan clientes, se interrumpan los procesos y avance el desempleo. El Estado debe promover la creación de fuentes de trabajo a todos los niveles. En los municipios y en el agro, y en las ciudades, e incentivar la creación de empresas nuevas y apoyo al emprenderismo. En el deporte. Cada vez más a través del Ministerio del Deporte, se promociona, incentiva y apoya al deporte. Que nos trae alegrías y ha generado campeones en todas las diversas modalidades. Aquí también se pueden lograr avances significativos. Con escuelas de formación, que impidan que la juventud caiga en la droga. Porque si se mantienen ocupados, estudiando y haciendo deporte, venceremos la pobreza, la desigualdad social y podrán tener una buena calidad de vida. El deporte asegura esta posibilidad de mejoramiento económico. En vivienda. El Ministerio ha venido realizando una gestión encaminada a dotar de vivienda digna a miles de colombianos. Falta aún bastante, pero es una gestión que no para. Lo hacen bien y no tengo conocimiento de signos de corrupción en esos contratos. Estos son los principales ítems, promotores del cambio social, que lidera el gobierno actual y los anteriores también lo impulsaron. Y no ha parado el Estado en buscar soluciones mes tras mes. Pero no se le puede olvidar a ningún ciudadano que venimos de un largo año de cuarentenas por la COVID-19 con más de 80.000 muertos y casi 3 millones de afectados por el virus. Y que pese a esa adversidad, el gobierno atiende emergencias, da ayudas a los empresarios con las nóminas, extiende plazos de crédito, disminuye las tasas de interés y demás obligaciones tributarias que se tienen en el país. Cumple con su deber constitucional y lo hace mejor que en otros países. Pero eso no basta. Piden más y más. No se da apoyo a la institucionalidad. Y se sale a un paro nacional, sin sentido, sin razón. Solo por el mandato de un señor de izquierda que quiere llevar al país al caos para decir que será el salvador y obtener el voto ciudadano. Daño inmenso que está promoviendo y lo peor es que los ciudadanos no se dan cuenta del juego de la izquierda que promueve en América Latina el caos y el desorden. No existen razones lógicas ni válidas para continuar en paro. Deben cesar de hacer daño a las ciudades, de incendiar, lesionar a más de 800 policías, a generar vandalismo y muerte de sus propios compañeros, más de 30 muertos y miles de heridos. Si eso es un triunfo, pues los dirigentes del paro tienen un problema mental. Eso es odio, rencor e incapacidad para vivir en su ciudad. Van a continuar y dicen que la única razón de la reunión con el gobierno, abro comillas, es para que les den garantías para la integridad de quienes están protestando, que haya una desmilitarización y que os ordene la suspensión del uso excesivo de la fuerza y armas letales por parte del ESMAD. Petición que tiene un solo objetivo, más caos, más miseria, más muertos y heridos, y así incentivar la revuelta general y tumbar al gobierno. Pues no, debemos proteger la institucionalidad, al gobierno del presidente Duque, a la democracia y derrotar a quienes solo quieren un país en llamas, envuelto en la miseria y hambre como el país vecino. Un comienzo al mundo.